En resumen, diríamos que de acuerdo al peritaje, al informe técnico legal que nos han hecho llegar, que ojo, que está acá, si alguien lo solicita, aptos y dispuestos para darle una copia, en resumen, se ha pagado al contratista por un supuesto avance al 69.61%, sin embargo, el avance real es de 52.61%, lo que hace una diferencia de 17%, que se ha pagado en exceso al contratista, 17% habría pagado la municipalidad ya en las valorizaciones anteriores, que se hizo en la gestión anterior, que se hizo en la gestión del señor Quisquiche, se habría pagado en exceso al contratista, y ojo, esto avalado, obviamente, por la supervisión, ¿ya? Esto es un equivalente a 1.766.19 soles. Bajo estos términos y situaciones, nuestra área técnica ha procedido a informar de que es imposible retomar los trabajos pendientes, lo cual ha implicado, y que de acuerdo, y que de acuerdo al peritaje, el día de hoy, justamente, tenemos los documentos, señor secretario, tenemos acá ya la carta número 38, en el cual lo dirigimos al consorcio norte, esto va a ir de manera notarial, en donde se le está dando el plazo que le corresponde, de acuerdo a ley, para que pueda levantar las observaciones que se está, que ha arrojado producto de este peritaje. El día de hoy, esto es de manera notarial, a través de un notario, a través de una carta notarial, se estaría corriendo traslado. Y les quiero mencionar algunas, algo de estas observaciones que figura en ese documento. Uno, en relación al gerente de obra, ingeniero Franklin Salazar Alarcón, propuesto en su oferta, que ingeniero Franklin Salazar Alarcón, laboró efectivamente en obras como mejoramiento de los servicios de atención municipal en la localidad de Colasay, distrito de Colasay, Jaén, Cajamarca, obra mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector Tomás Galvez, distrito de Cuterbo, provincia de Cuterbo, Cajamarca. Es una observación en la cual se está pidiendo la documentación respectiva, en relación al gerente de obra, ingeniero Brumel Misael León Ordóñez, propuesto en su oferta, que el ingeniero Franklin Salazar Alarcón, laboró efectivamente en obras como mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector Tomás Galvez, distrito de Cuterbo, provincia de Cuterbo, Cajamarca. La tercera observación en relación a la suscripción de contrato que entregó la documentación para la suscripción de contrato dentro de los ocho días hábiles siguientes a la Buena Pro y suscribió este dentro de los tres días hábiles siguientes. De todo esto, se está dando, de acuerdo a norma, de acuerdo a ley, los quince días para que el consorcio pueda subsanar todas estas observaciones. En relación al adelanto de materiales, tiene que demostrar que solicitó el adelanto de materiales luego de iniciado el plazo contractual, que se tramitó a través de la supervisión como lo dispone la norma, que adjunto al expediente calendario valorizado de obra, programación de la obra PRT-CPM, calendario adelanto de materiales, control de avance de la curva S. En relación al cambio del residente de obra, demostrar que adjunto a la solicitud de cambio del residente de obra del currículum de vida del ingeniero Flanglin Salazar Alarcón o resumen de cuero experiencia documentado, carta de compromiso, certificado de habilidad, contrato firmado. El incumplimiento ocasiona penalidades diarias. En relación al pago de sus obligaciones laborales, demostrar, estar al día en los pagos laborales, que ya el incumplimiento ocasiona penalidades diarias. Esto es respecto justamente al pago que la empresa, que el consorcio, le debe a la población. Ojo, voy a repetir, en relación al pago de sus obligaciones laborales, demostrar estar al día en los pagos laborales, ya que el incumplimiento ocasiona penalidades diarias. Eso quiero también que sepa la población, a quienes el irresponsable consorcio norte les adeuda. En relación al expediente del adicional número uno y del deductivo vinculante número uno, demostrar que hubo pactación de precios, deflactación de precios, necesidad de riesgos de adicional y certificación presupuestaria, demostrar que en el expediente no hubo duplicando insumos, demostrar que no se ejecutó antes de la emisión de la resolución de alcaldía número 110-2018, MDO, Alcaldía. De fecha 10 de octubre del 2018, que apruebe el adicional deductivo vinculante número uno, el cual sería el principal problema que ha generado durante todo este tiempo. En relación al expediente del adicional número dos y deductivo vinculante número dos, demostrar que hubo pactación de precios, deflactación de precios, necesidad de riesgo de adicional y certificación presupuestaria, demostrar que en el expediente no hubo duplicando insumos, demostrar que no se ejecutó antes de la emisión de la resolución de alcaldía número 111-2018, Municipalidad Distrital de Oxamarca, firmado por el alcalde de ese entonces, de fecha 26 de diciembre, que apruebe el adicional, el 26 de diciembre del 2018, en cuanto estuvimos en transferencia, pero sin embargo, el alcalde nunca se apareció por estas instalaciones. Y así, hay unos cuadros acá, que por cuestiones de tiempo, voy a obviar su lectura, y como les decía, estamos corriendo traslado a la fecha, con una carta notarial, para que en un plazo de 15 días, la empresa levante estas observaciones, y la número... Acá, voy a dar lectura a la 17, la observación número 17, que dice, en relación a las valorizaciones 5, 6 y 7, debe sustentar, porque amortizó indiscriminadamente, el adelanto directo, y el adelanto de materiales, incumpliendo, lo dispuesto en el artículo 158, del reglamento de la ley de contrataciones, del Estado. Asimismo, en contrastación, de la valorización 8, que deduce negativamente la suma, de lo que indicaba la ingeniero, cerca de 600 mil soles, en contra, ¿no? En negativo. Cuando las valorizaciones a precios unitarios, solo se pagan metrados ejecutados, debe demostrarse por qué valorizó, en las valorizaciones 5, 6 y 7, metrados no ejecutados. O sea, el tema está grave. Observación 18, en relación a la partida UBS, Unidad Básica de Sanamiento, los baños, deberá sustentar, ¿por qué ha valorizado, esta sin que se haya efectuado, en su integridad, los UBS, los baños, la institución, en la gestión anterior, Don Santos Quisquiche, había autorizado el pago, al 100%, y yo les pregunto a la población, ¿los baños están culminados al 100%? Lo dejo a criterio suyo, señores.